En el segundo duelo celebrado en el gimnasio universitario Miguel Ángel Ríos Torres, la selección del ayuntamiento de Jalapa volvió a derrotar a Césber, ahora con marcador de 65-51, para lograr el tercer lugar del terreno de interdependencia de básquetbol mixto. Estuvo excelente todo el equipo, la verdad es que nos faltaron dos jugadores, una de ellas Jimena, otro compañero Gerardo, pero los que estuvimos al 100%. La verdad es que hubiéramos querido llegar a la final, no se nos da, nos ganó un excelente equipo como fue la Universidad Veracruzana, pero estamos contentos con este tercer lugar, bien ganado, bien jugado y bien sudado. Sánchez Bustamante destacó la importancia de la realización de este tipo de vendos que sirven para romper con el estrés laboral de los trabajadores y de paso volver a practicar su deporte favorito. Excelente iniciativa y la verdad es que al haberlo hecho de manera mixta, involucrar a las mujeres con los hombres en un torneo de esta magnitud, estuvo excelente, nos involucramos bien y fuimos muy respetuosos con ellas y con los demás compañeros. En ese mismo inmueble, en Duelo Estelar, se volvieron a enfrentar los selectivos de los halcones de la Universidad Veracruzana y toros de la Secretaría de Finanzas y Planeación que terminaron en la serie empatados a un triunfo por bando. Para RTV Más Deportes, en cámara Mauro Pérez Soto, informó Carlos Serrano Bazán. Gracias por ver el video.